Gaita con orquesta Ya viene la gaita Gaita con billón Nacida en el Zulia De Venezuela Llegada a Caracas Pa' Nochebuena Con ritmo de fiesta Y una botella Saladillo ¡Qué sabor! Ya la gaita con orquesta Esta es la gaita del día Con su alegre de fiesta Le canta Cheo García Para todos los Zulianos Yo canto por estos lares Canto para mis hermanos Junto con Demo Morales ¡Vaya que sabor! Ya llegó la gaita Gaita con billón Bailemos la gaita De Venezuela En Fuente Nayaca Pa' Nochebuena Con ritmo de fiesta Y una botella ¡Este es mi gaita compadre! ¡Sala, viñero! ¡Gózala! Ya llegó la gaita Gaita con billón Nacida en el Zulia De Venezuela Llegaba a Caracas A Nochebuena Con ritmo de fiesta Y una botella ¡Este es mi gaita! Tgenチ tavalla ¡Me Mostlyに y una botella ¡Sala, viñero! Gracias.